Os doy la bienvenida a mi nueva rutina de masaje facial lifting completo. Es un masaje espectacular. Llevo meses trabajando en la rutina para conseguir los efectos que realmente quiero. Os animo a que os hagáis una foto con el móvil antes de empezar el primer masaje, después del primer masaje y tras tres semanas haciéndolo todos los días, vais a ver resultados espectaculares. Vamos a empezar humedeciendo nuestro rostro con agua. Puedes utilizar agua termal, como estoy utilizando yo. Aplicamos hasta que la piel esté bien húmeda. Ahora, podéis utilizar agua del grifo si lo preferís. O incluso un hidrolato también. Ahora voy a aplicar un aceite puro de almendras. ¿Qué quiere decir puro? Que no tiene aceites esenciales. Es solo aceite 100%. Lo voy a aplicar, el aceite de almendras es muy suave. Lo voy a aplicar bien en todo el rostro. Porque queremos que la superficie quede bien resbaladiza. También podéis utilizar una mascarilla en gel, si nos gusta el efecto aceitoso. O la típica mascarilla sheet mask, que después siempre se queda la piel muy jugosa y se puede hacer masaje un buen rato después de utilizarla. Vamos a empezar activando los ganglios linfáticos, justo debajo de la oreja. Vamos a hacer unas presiones suaves. Esto es muy importante, porque las personas que tenemos tendencia a la flacidez, a que el rostro se caiga, tenemos tendencia a la hinchazón. Y esa hinchazón, esos líquidos acumulados en el rostro, hacen que el rostro pese más y también nuestro rostro caiga más. Con lo cual es muy importante. En cuanto empecéis a hacer el masaje, pasados unos tres días es cuando vais a notar más ese efecto. Aunque, después de hacerlo una vez, quizás tengáis ganas de ir al baño por ese efecto de drenaje. Vamos activando en esta zona. Ahora, más en el centro del cuello. Vamos bajando. Ha de ser un masaje suave en esta parte. Después vamos a dar más intenso. Pero ahora, ha de ser suave. No sé si alguna vez os habéis hecho un drenaje linfático. Pues es un masaje muy suave que necesita una activación muy suave. También podemos activar en esta zona, si tenemos hinchazón aquí, para favorecer el deshinchado y el drenaje. Ahora vamos a empezar con un movimiento que es muy importante. Vamos a hacer cinco movimientos hacia afuera, en esta zona de la mandíbula, apoyando los dedos pulgares abajo. Con esto, es muy probable que nos encontremos contracturas en esta zona, que es una zona que muchas veces acumula mucha tensión. ¿Cómo saber si tenemos una contractura? Pues muy fácil. Cuando notamos una zona que duele y una zona dura, como cuando tenemos nudos en la espalda, es lo mismo. Si notamos tensión, quizás tenéis que repetir un ratito más este masaje en esa zona. Pasamos a las comisuras de los labios. Veis que no estoy moviendo la piel. Simplemente es un pequeño masaje en el sitio, hacia afuera. Ha de ser bastante profundo, porque tenemos que notarnos a nivel muscular. En esta zona también podemos tener contracturas. Aquí también, justo debajo del pómulo. Con este primer movimiento, estamos relajando la zona. Que muchas veces se nos queda la tensión acumulada en nuestro rostro y esa cara larga no favorece el efecto lifting. Entonces hay que relajarla. Seguimos la zona de la ceja y bajamos hacia aquí. En la sien también se acumula mucha tensión. Relajar es el fase previo para estimular la tensión. Además, no solo vamos a estimular el músculo, sino que vamos a estimular también la regeneración de colágeno, elastina, la microcirculación. En fin, es una pasada como este masaje potencia los efectos de vuestra rutina de skin care. En el siguiente pase vamos a hacer una estimulación completa de abajo hacia arriba. Al principio, si es la primera vez que lo hacéis, puede que os resulte un poco complicado seguir el ritmo. Pero en cuanto empecéis a hacerlo, ya veréis que lo vais a coger muy fácil. Y es muy fácil. Empezamos haciendo hacia arriba, como pequeños palmaditas. Desde abajo hacia arriba. Y vamos subiendo. Podéis hacerla con un solo dedo. Ideal que lo hagáis con toda la mano. Con esto ya vais a notar la estimulación. En el momento. También en esta zona. Y pasamos a la frente. Ahora, en el otro lado. Empezamos desde la barbilla, línea de mandíbula. Vamos subiendo. Y ya tenéis que notar una estimulación muy importante. Realmente, con esto empezamos a notar ese efecto tensor. Ahora vamos a coger los dos pulgares, los vamos a poner por debajo del cuello y vamos a utilizar los dos dedos índices para hacer diez veces este movimiento. Este movimiento ha de ser bastante lento, pero profundo. Es decir, tenemos que aplicar bastante fuerza. Siempre que no nos hagamos daño, claro. Diez veces. Os recomiendo que si realmente tenéis placidez, lo hagáis diez veces. Si no tenéis tanta, podéis hacerlo cinco. Podéis también utilizar las manos así, si lo preferís. Si os resulta más cómodo. Ahora vamos a seguir subiendo hacia arriba. Que la estimulación lleve a la zona de la oreja. Ahora en esta zona también aprovechamos para hacer un lifting en la zona del contorno de ojos, relajar arrugas y deshinchar la zona si la tenéis hinchada. Ahora, justo debajo de la ceja hacemos este movimiento como una ligera S. Ahora vamos a hacer un movimiento que implica pequeños estiramientos hacia arriba que son lentos y profundos. Aquí vais a notar vuestra tensión probablemente en esta zona. Quizás tengáis que repetir un poco por ahí. Si os encontráis pues una zona con contractura. elevamos. Aquí es muy importante. También ayuda a alisar las arrugas del contorno de ojos y hacer este efecto lifting. Y lo mismo en el otro lado. Subimos. A mí me gusta hacerlo con el dedo corazón porque es un dedo que es bastante fuerte. Podéis hacerlo con el índice si lo preferís. Y vamos estimulando esa tensión y esa elevación. Ahora empezamos donde acaban las líneas de marioneta aunque no lo tengáis hacedlo igual. subimos hacia la nariz y elevamos hacia arriba. Así diez veces. Ahora subimos la zona de la silla. Esto es muy importante para notar todo ese efecto lifting y en la frente. Legamos ligeramente la nariz y subimos. Ahora vamos a hacer un movimiento que me encanta es uno de mis favoritos que implica toda esta cadena muscular y le llamo el movimiento del abanico que se cierra. Empezamos subiendo y con todas nuestras manos que se van cerrando en cuanto vayan subiendo. Repetimos diez veces. No importa si despeináis vuestras cejas se trata de hacer ese movimiento que llegue a toda esa zona. que se va a hacer un movimiento. Y conozcáis la nariz En principio quizás os cueste los movimientos después cogeréis práctica y en realidad son muy fáciles. Repetimos el mismo paso en el otro lado Si necesitáis más agua o más aceite os podéis echar Vamos a hacer el último movimiento que implica todo el rostro Elevar todo el rostro Lo hacemos también en esta zona Ahora elevamos el cuello 5 veces con todos nuestros dedos Y bajamos Espero que os haya gustado muchísimo, os haya resultado útil Ayude muchísimo a potenciar y a tonificar vuestro rostro Por favor enviadme las fotos tanto a este email que veis en pantalla como a través de mi perfil de Instagram Me lo podéis enviar a través de un mensaje privado Os mando un beso enorme, espero que os haya resultado útil Suscribiros al canal, activad notificaciones para disfrutar de todo el contenido sobre skin care Sobre cómo tener la mejor piel de vuestra vida, qué productos son adecuados para diferentes tipos de piel Cuáles son los mejores productos del mercado Bueno, muchísima información Os mando un beso enorme Nos vemos aquí en Youtube el próximo domingo a las 10 de la mañana Y el resto de la semana os espero en Instagram Hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!